Gracias, qué gusto saludarles. A partir del viernes y después de 23 años, los pacientes renales van a tener un nuevo centro de atención en la capital de la República. Así como usted lo escucha, estoy con el doctor Rubén, para este tema un experto que es nefrocentro. ¿Qué tipo de atención se va a brindar? Se dio a conocer referente al tema de enfermos renales una confusión porque otra empresa quien lo ha brindado manifestaba que no se iba a brindar, pero la Secretaría de Salud aclara que se va a brindar en otro punto con mejor atención, con mejores máquinas, con mejores médicos, con mejor aire acondicionado y mejor personal. Pero doctor, explíqueme usted. Nefrocentro es una nueva opción para el tratamiento de los enfermos renales que se encuentra actualmente en terapia de hemodiálisis. Es un centro que se encuentra acá, como pueden ver, en el llevar la hacienda, en frente de la compañía automotriz. Y es un centro con la tecnología más avanzada que cuenta en este momento del país. Son máquinas fabricadas en Europa, fabricadas prácticamente a principios de este año. Como pueden observar, son máquinas nuevas, sillones nuevos, un ambiente completamente climatizado para el paciente, donde el paciente no solo pueda recibirse una sesión de hemodiálisis, sino que el paciente viene con nosotros a recibir un tratamiento integral de su enfermedad renal crónica. Aquí el paciente, además de recibir su tratamiento dialítico, va a poder recibir una atención por un médico nefrólogo, una atención por una licenciada de nutrición, que le va a decir al paciente qué cosas comer y qué cosas no puede comer. Un tratamiento psicológico. La mayoría de nuestros pacientes padecen depresión. Esta enfermedad es una enfermedad catastrófica que entristece mucho a nuestros pacientes. Le vamos a dar ese apoyo psicológico. Un apoyo a través de trabajo social que nos va a brindar mucha información a través del contexto social en que se encuentran nuestros pacientes. Entonces, como pueden ver, es un tratamiento, es un abordaje integral de la enfermedad renal para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y el propósito de traer todo este equipo es que a través de él podamos ofrecerle al paciente una mejor expectativa de la que recibe. Doctor, ¿cuántas personas se van a atender y mediante qué procedimiento para que ya estén enterados todos los que pueden venir a partir del viernes aquí? ¿Quiénes tienen que venir? Tiene que venir todo aquel paciente que se encuentra en terapia dialítica actualmente en Tegucigalpa y todos los que están recibiendo el tratamiento acá en la capital de la república. Ellos tienen que presentarse a la unidad de nefrocentro donde van a ser recibidos por personal que está directamente y únicamente solo para la atención del paciente. Desde que el paciente ingresa a la unidad de nefrocentro lo va a recibir una persona de atención al paciente, va a registrar sus datos en un proceso bastante rápido de dos a tres minutos. Luego ese paciente será llevado a una área de preclínica donde el paciente le van a tomar sus signos vitales. Vamos a ver en qué condición viene el paciente. Luego el paciente será acompañado a su unidad de diálisis donde va a recibir su tratamiento dialítico habitual. Entonces no se cancelan las secciones de hemodiálisis para los pacientes, sino se trasladan y se brindarán mejor. No se pueden cancelar las sesiones de hemodiálisis de los pacientes, únicamente se traslada a la Secretaría de Salud, tiene que garantizar el tratamiento dialítico de los pacientes y creo que se está haciendo de esa manera, garantizando que el paciente no deje de recibir sus sesiones de hemodiálisis. Para confianza de todos, ¿quién será el galeno que estará al frente de esta gran clínica? Nosotros contamos con varios médicos, ahorita en la mañana contamos con la doctora Elvia Moncada, en la tarde vamos a contar con el doctor Eric Domínguez, también vamos a contar con otros médicos, aparte de eso vamos a contar con licenciada en nutrición, vamos a contar con trabajadora social, vamos a contar con psicología y pues obviamente con licenciados en enfermería, con auxiliares de enfermería, con personal de limpieza, en fin, es todo un equipo, es todo un equipo que estará brindando el servicio acá en el centro de guardia de seguridad, que el paciente que viene darle el buenos días al paciente, la sala de espera pensada para el paciente, el paciente no va a estar esperando en la calle bajo el sol o en la calle bajo la lluvia. Vayan a ir con su familiar y se podrá sentar cómodamente para su sesión de hemodiálisis, tiene una área para comer, donde pueda ingerir sus alimentos dignamente, incluso hemos pensado hasta en la parte espiritual del paciente y tenemos una pequeña capilla para aquellos pacientes que pues quieran rezarle a nuestro señor y hemos pensado en eso también y estará disponible para ellos. Le agradezco su tiempo y a partir del viernes a todos los pacientes renales se les recuerda que es en Nefrocento, contiguo a un restaurante, valga la publicidad que se llame El Morito para que usted se ubique aquí en el Boulevard La Hacienda. Quizá me tomaría todo el resto del noticiero describir las máquinas y preguntar cómo se llaman, pero sí puedo decirle que todas son nuevas, que todas las sillas son nuevas y bien acolchonadas, que las áreas están climatizadas, que los médicos y las enfermeras y todo el personal, empezando en la puerta, le atienden a usted con amabilidad y con una calidez humana que se va a sentir sano y después de Dios, ojalá y que en esta clínica puedan mejorar su salud todos ustedes que van a llegar a este sitio. Así que les hemos presentado y acompáñenos a conocer Nefrocento. Bueno, muchas gracias, gracias compañero.